Hola chicos, ¿cómo están? Soy Sumidora del Aula Fucsia y empezamos a saludarnos de esta manera. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Muy bien, ahora vamos a ver qué día de la semana nos encontramos y lo hacemos por nuestra linda canción, que dice así. ¿Qué día es hoy? Tú a mí me preguntas, ¿qué día es hoy? Te contestaré, lunes, martes o miércoles, jueves, viernes o sábado, si el domingo por fin llegó, la semana ya se acabó. Muy bien, chicos, ahora sí, nuestra amiga ranita se sienta a descansar, cogemos el calendario y vamos a ver qué día de la semana nos encontramos el día de hoy. Si ayer estuvimos día domingo, que fue nuestro aniversario de nuestro liceo, ¿qué día es? Muy bien, el día 12 de julio. Ayer fue domingo, 12 de julio. Si ayer fue domingo, el día de hoy, ¿qué será? Muy bien, muy bien, escuché por ahí a Renata, que decía que está en los días. Muy bien, lunes y luna. Lunes 13. Muy bien, lunes 13 y decimos así, lunes 13 de julio del año 2020. Chicos, ¿y cómo será el día hoy? Lo hacemos con la ventanita de nuestro salón. Ventanita, ventanita, ventanita del salón. Yo te miro, tú me dices, ¿cómo está el día hoy? Si está nublado, o ha salido el sol. Dime pronto, dime pronto, ¿cómo está el día hoy? Muy bien, chicos, ¿cómo creen que está el día hoy? ¿Han mirado por la ventana? ¿Estará soleado? Mmm, todavía no. Ayer sí salió, recuerdo que salió solcito al mediodía, un rato. ¿Verdad? ¿Estará lloviendo? No, no ha llovido. ¿Estará nublado? Sí, yo creo que sí, está nublado. ¿Y cuál es la norma de convivencia de esta semana? Bien, vamos a continuar con la de la semana anterior porque tenemos que trabajarlo un poquito más. Y es, camina y no corre, sobre todo cuando hagamos un simulacro. El día viernes hubo un simulacro a nivel nacional donde fue de sismo, ¿ya? Entonces vamos a trabajar, caminar y no correr, no desesperarse, no ponerte nervioso, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver el valor de ese mes, el mes de junio. ¿Cuál es? Vamos a preguntarle a nuestros amigos Guillermo y María. Guillermo y María, ¿cuál es el valor que estamos trabajando? Muy bien, la tolerancia. ¿Y cuál es la frase de esta semana? Vamos a leerla acá. La tolerancia es fuente de paz. ¿Qué querrá decir eso, chicos? Hay muchas personas, de repente, por la cojentura de estos momentos, chicos, están de repente, estás estresadas y no saben a veces comportarse, te contestan mal, o quieren pelear de repente, ¿no? Entonces tú tienes que ser tolerante y saberlos comprender, ¿sí? Para que puedas vivir en paz. Muy bien, chicos. ¿Cuál es la actividad del día de hoy? Vamos a contar. ¿Y cuál es el propósito? Hoy contaremos objetos para reconocer cantidades. Bien, chicos. Ahora todos citamos correctamente y nos ponemos muy atentos para ver un lindo video. ¡Suscríbete! 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 hay? Una y dos botellitas. También vemos acá una bolsa de arroz. ¿Vemos otra bolsa de arroz? Ya no, ¿verdad? Vamos a terminar. También vemos las sopitas de pollo. ¿Cuántas tenemos? A ver, contamos. Una, dos y tres. Muy bien. ¿Y cuántos plumones vemos acá, chicos? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco plumones. Lo vamos a poner acá. Muy bien. Y vamos a ponerle el numeral que corresponde. Por ejemplo, acá tenemos el número cero, el número uno, el número dos, el número tres. Muy bien. El número cuatro y el número cinco. Muy bien, chicos. Ahora vamos a colocarle a cada grupo el numeral que le corresponde. Por ejemplo, ¿cuántos carritos había? ¿Se acuerda? Muy bien, había cuatro carritos. Y le vamos a colocar el número cuatro. Muy bien, habla Fucsia. Que son muy inteligentes. ¿Cuántas botellitas rojas hay? Muy bien. Dos botellitas rojas. Entonces también le vamos a poner el numeral que le corresponde. El número dos. ¿Cuántas bolsas de rosa hay? Muy bien. Una bolsita. También le vamos a poner su número. ¿Cuántas bolsas de sopita? Contamos nuevamente. Una, dos y tres. Perfecto. Le ponemos el número tres. ¿Y cuántos plumones sabían acá, se acuerdan? Muy bien. Cinco plumones. Vamos a ponerle ahí también. Vamos a recordar los números nuevamente. ¿Cuántas había acá? Cuatro. Muy bien. ¿Cuántas botellas? Dos. ¿Cuántas bolsas de arroz? Uno. ¿Cuántas bolsitas de sopa? Tres. ¿Y cuántos plumones? Cinco. ¿Y algo había con esto? ¿El cero? No, ¿verdad? No había nada. Muy bien, chicos. Ahora vamos a continuar con otra actividad. Muy bien, chicos. Ahora tenemos unas tarjetas para contar. Y tú me vas a ayudar a decir cuántas hay. ¿Está bien? Por ejemplo, acá tenemos una tarjeta de pelotas. ¿Cuántas pelotas hay? Vamos a contarlas. Una, dos, tres, cuatro. ¿Cuál será de estos el número cuatro? ¿El primero, el segundo o el tercero? Muy bien. El primero de acá. Ese es el número cuatro. Vamos a ponerle un artículo ahí. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente. ¿Cuántos elementos hay en esta tarjeta? Muy bien. Hay un sol, ¿verdad? ¿Cuál será el número uno? ¿El primero, el segundo o el tercero? Muy bien. Acá dice uno. Vamos a ponerle un ganchito ahí. ¿Está bien? Siguiente. ¿Cuántas palmeras hay acá? Contamos. Uno, dos. ¿Cuál será el número dos? El primero, el segundo o el tercer cuadradito. Muy bien. El segundo. Acá dice el número dos. Vamos a ponerle ahí un ganchito. Siguiente. Acá tenemos tres cubetas o tres bandecitos, ¿verdad? Uno, dos, tres. ¿Cuál será el número tres? Este, el primero, el segundo o el tercero. Muy bien. El tercero. Acá dice el número tres. Siguiente. Acá hay unos politos. ¿Cuántos politos hay acá? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Dónde dirá el número cinco? Acá en el primero, en el segundo casillero o en el tercer casillero. Muy bien. Acá en el medio, en el segundo, ¿verdad? Ahí dice el número cinco. Siguiente. ¿Cuántas estrellitas vemos acá? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuál será el número cuatro? El primero, el segundo o el tercero. Muy bien. El primero. Acá dice el número cuatro. Siguiente. ¿Cuántas sirenitas hay acá? Muy bien. Hay una. ¿Cuál será el número uno? El primero, el segundo o el tercero. Muy bien. El que está en el primer cuadradito es el número uno. Perfecto. A ver, chicos. Ahora, a ver. Vamos a ver acá. ¿Cuántos pollitos o gallinitas vemos acá? Uno y dos. ¿Cuál es el número dos? El primero, el segundo o el tercero. Muy bien, el segundo. ¿Eh? Hemos marcado el número dos. ¿Cuántos patitos hay acá? Uno, dos, tres. ¿Cuál es el número tres? ¿El primero, el segundo o el tercero? Muy bien. Tienes razón. Este es el número tres. ¿Cuántas patitas tenemos acá? Muy bien. Hay una patita. ¿Cuál será el número uno? El primero, el segundo o el tercer cuadradito. Muy bien. El primer cuadradito, ¿verdad? ¿Cuántas piñas hay acá? Contamos. Una, dos, tres. Cuatro. ¿Cuál es el número cuatro? El primero, el segundo o el tercero cuadro. Muy bien. El segundo. Acá dice el número cuatro. Perfecto. ¿Cuántas naranjas hay aquí? Una y dos. Muy bien. ¿Cuál será el número dos? El primer cuadradito, el segundo o el tercero. Muy bien. El segundo. Acá dice el número dos. Muy bien, chicos. Y por último, ¿cuántas fresas vemos acá? Muy bien. Uno, dos y tres. ¿Cuál será el número tres? El primer cuadradito, el segundo o el tercero. Muy bien. El primer cuadradito. Ahí dice el número tres. ¿Les gustó? Muy bien. Vamos a continuar con otra tilda. Muy bien, chicos. Ahora acá tenemos unos bonitos con unos colores cada uno. ¿Están mirando? Muy bien. Acá tenemos el color azul, el color anaranjado, el color celeste, el color verde, el color tuxia. Y este no tiene ningún color. Vamos a ver por qué. Muy bien. Ahora lo que yo quiero es que tú, miren acá vemos un conjunto de ganchitos de ropa. Quiero que tú me ayudes a agruparlos por su color. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿qué color es este? Muy bien, en el azul. Vamos a poner acá todos los ganchos azules. ¿Ustedes me ayudan a apuntar? Uno, dos y tres. Muy bien. Siguiente. ¿Qué color es? Anaranjado. Vamos a ver cuántos anaranjados hay. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. ¿Cuántos celestes hay? Vamos a ver. Me ayudan a contar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco celestes. Muy bien. ¿Qué color es este, chicos? El verde, verde, limón, ¿verdad? Vamos a ver cuántos ganchitos verdes tenemos. Uno y dos. Y por último, el fucsia, solamente tenemos uno. ¿Y acá? ¿Qué pasó? ¿Cuántos ganchitos hay? Muy bien. Hay cero ganchitos. Nada. Ahora le vamos a poner su numeral que le corresponde. ¿Qué números son estos, chicos? Entre. ¿Dónde hay tres? Aquí, 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 aquí. O aquí. Muy bien. Acá hay tres ganchitos de color azul. ¿En dónde hay dos? Dos ganchitos. ¿Aquí? Aquí, aquí. Muy bien. Aquí tenemos dos ganchitos verdes. Muy bien. Vamos a ver dónde hay un solo ganchito. ¿Aquí? Aquí. Muy bien. Aquí. Muy bien. Aquí hay cuatro ganchitos de color anaranja. Ahora tenemos el numeral cinco. Aquí. Aquí. Muy bien. Aquí. En la casita cereja. Y por último tenemos un numeral cero. ¿Dónde hay cero ganchitos? Muy bien. Aquí. Muy bien. Vamos a recordar el trazo de los numerales. A ver. Por ejemplo, acá tenemos el número cero. Muy bien. El uno. El dos. El tres. Ahora tenemos acá el número cuatro. Y por último el número cinco. Muy bien. Ahora yo te voy a mandar unas fichas para que tú las elabores en la casa. ¿Verdad? Por ejemplo, acá tenemos esta de acá. Que dice cuenta y dos. Por ejemplo, acá tenemos los números. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tú vas a contar cuál de las canastas están según la cantidad. Por ejemplo, acá dice cero y lo unimos con la canasta que no tiene nada. ¿Verdad? El número uno. ¿Con cuál uniremos? Vamos a buscar cuál canastita de esas tiene una manzana. La siguiente ficha tú vas a contar los números y vas a pintar en este cuadradito cuántos círculos según el numeral. Por ejemplo, acá dice uno. Pinta solamente uno y trazas el número uno. Y así. ¿Ya? Acá también cuentas los animalitos que hay acá y pones el número acá. En la siguiente ficha vas a encerrar según la cantidad. Acá dice tres. Encierras tres. Acá unes con el numeral y con la cantidad. Igual también acá unes el dibujito con el numeral que corresponde. Muy fácil, ¿verdad? Y aparte voy a pedirte que hagas este material lúdico. Por ejemplo, así los conitos. ¿Verdad? Los conitos y consigue los gachitos del color que corresponde. Y luego tú vas a trazar con un plumón indelente acá abajo cuántos hay. Por ejemplo, acá hay cuatro. Escribes acá el número cuatro. Así. Luego le tomas una foto y lo envías por CIE web. También puedes hacer así o también puedes hacer las tarjetitas. ¿Te acuerdas? ¿Cuántas palmeras hay? Dos. Y luego le pones el gachito en el número que corresponde. Nada más. Ya saben, le tomas una foto y le pides a papá y a mamá que suban tu foto en el celular para yo poderlo evaluar. Muy bien chicos, ha sido un gusto verlos el día de hoy. Ya nos vemos.